Una fascinante coreografía subacuática realizada en la piscina más profunda del mundo por Julie Gauthier ha dejado impresionado a más de uno, foto tomada de web. La cineasta, bailarina y experta en buceo libre, Julie Gauthier, realizó una coreografía perfectamente estructurada que combina danza y poesía visual a 12 metros de profundidad para fascinación del espectador. Se trata del cortometraje Ama, que en japonés significa «mujer de mar». De acuerdo con cultura inquieta, Julie danza ayudada de un cinturón de plomo que le permite mantenerse en el fondo, y conforme la música avanza la rutina es cada vez más intensa hasta culminar con una hermosa salida a la superficie después de 6 minutos. El escenario para el vídeo fue la piscina más profunda del mundo, la I-4 que cuenta con diferentes profundidades, y varios pisos, son 40 metros de profundidad, además de ventanas para ver en su interior. Se encuentra en Montegrotto de Terme, en Italia. Según las propias declaraciones de Julie Gauthier, el cortometraje es el reflejo de la parte dolorosa de su vida, sin embargo, está consciente de que cada quien es libre de interpretarlo a su manera. La joven francesa dedicó Ama, a todas las mujeres del mundo, se lo dedicó a todas las mujeres del mundo, proclamó la cineasta el pasado 8 de marzo cuando estrenó su cortometraje en más de 40 lugares de todo el mundo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Julie Gauthier es hija de una bailarina y de un pescador japonés. De esta bella fusión nace su manera de mirar el mundo a través del arte, entre la danza y el buceo.nl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!